Minera Panamá Minera Panamá, vuelvo y repito, es una empresa responsable, respetuosa de la libertad de afiliación de sus trabajadores. Lo dejamos que ellos se afilian al sindicato que ellos quieran. ¿Cómo se obligaron a pedirlo a México? Nos firmaban el contrato y para ello iba el pacto. Sí, iba a casar una otra y iba a casar una otra. Lo que pasa es que yo denuncio porque no me preguntaron. Yo quería participar en ese sindicato. Me pidieron y respetaron mi decisión. Gracias por ver el video.